Hey, día que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú me sabe que decías Cuando yo te lo hacía Hey, día de Wieder tickle-t&ex Mía Tú sabes que eres mía, mía Tú me lo decías Un día te lo hacía Hey, lo te pido a la vida Chau, baby Don't worryin' Okay there what this is ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!